Este es uno de los mangas clásicos más perturbadores. Dead Face es un manga que recopila diversas historias del género gore y ero, a pesar de que las mismas son bastante cortas y quizá no llegan a sorprender hoy en día, cabe recalcar que este manga es muy longevo, siendo incluso más antiguo que otro manga infame, llamado Mai-chan. Dead Face del año 2002 no es para cualquiera, sobre todo para los de estómago débil. En este video conoceremos cada una de las historias de este manga recopilación, y prepárense, porque ahora si, se viene lo turbio. Dead Face Observamos a una chica joven atada de manos dentro de una cabaña, momentos después llega un tipo gordo y la joven le dice, déjame ir a casa, perdóname por lo que pasó ayer. El tipo toma a la chica y la posiciona atada de un palo con las piernas sobre la cabeza. El tipo abre la parte de la chica y le introduce cucarachas, muchas, muchas cucarachas. El vientre de la joven se hincha tanto hasta quedar inconsciente, pero el castigo aún no ha terminado. El gordo toma una porra eléctrica y la introduce… bueno, ya saben dónde. Esta descarga eléctrica provoca que la joven se mueva una vez más, retorciéndose de dolor. El tipo la lleva al exterior de la cabaña y revela el porqué está haciendo esto a la joven. Resulta que la chica lo había insultado y lo había llamado desagradable. El gordo le dice, los humanos cuando son volteados son todos iguales. Este realiza un acto sobrehumano, pues introduce su mano en la puchaina de la joven y jala el interior de la misma mientras sostiene su piel, provocando que quede al revés. Finalmente el tipo llora y dice las palabras, soy una cucaracha. Una multitud de personas entre hombres y mujeres están cubiertos de pies a cabeza con un traje de látex. Uno de ellos sostiene la cadena de una joven, quien se encuentra sin prendas. Esta luce aterrada. Momentos después una mujer le da la bienvenida a la chica, a lo que llama la noche de las crisálidas. Además dice, eres una preciosa vasija. La chica aterrada intenta escapar, pero es imposible pues todos la someten. Después cubren todo su cuerpo y cavidades con loción y proceden a ingresar una gran manguera en su cavidad inferior, de donde vierten un líquido extraño. La mujer líder se acerca a ella y quita su máscara, revelando que es la propia madre de la joven. Esta última se pregunta el porqué hace todo esto, a lo que su madre dice, que es por Salume. Además ella dice que el líquido que virtieron en su interior provocará el derretimiento de todo su ser, dejándola únicamente en la piel. Pasados unos segundos, sucede lo antes mencionado, mientras todos cantan al unísono el nombre de Salume. La madre dice, el tiempo de Salume ha llegado. Esta toma la piel y la viste cual si fuera una prenda. Ella dice, esta es la ropa del éxtasis. Como vemos en este manga, no existe la palabra justicia, pues el mal siempre gana. Este capítulo no será la excepción, de hecho este podría ser el que más provoque la furia del lector. Al comenzar vemos a una pareja, en donde la chica le dice al joven que lo ama, que ella ama a su yo del presente, al que es positivo, el que nunca devuelve un golpe. Se menciona que estos dos han sido amigos desde la infancia, y todo parece indicar a que el joven era muy distinto antes, siendo una clase de bravujón, o alguien agresivo. En el siguiente panel se muestra a un par de malhechores, quienes le están dando una paliza al joven llamado Kiyosuke. Los tipos han tomado a la novia del chico, y comienzan a, bueno, es bastante obvio a estas alturas. Los tipos están conscientes de que la pareja había hecho una promesa en la que Kiyosuke no debería de golpear a nadie. Es así que saben que este no defenderá a su propia novia, aunque cabe decir que él mismo se encuentra atado a un árbol. La chica le dice a Kiyosuke que ella se hará cargo de todo, pues no quiere que rompa la promesa y vuelva a golpear a alguien. Tremendo error, pues le aplican un berserk al pobre tipo, quien ya muy tarde logra desatarse, aunque todo es en vano, pues al wey se lo bajan de unos balazos. La chica le pide a los captores que la dejen ayudarle, pero estos le dicen que no hay prisa, pues no le dieron en sus órganos vitales. Es así que los dos tipos siguen con el aprovechamiento, mientras en los siguientes paneles seguimos viendo los recuerdos de la infancia de la pareja. Finalmente se muestra a la chica ya desechada en la calle, toda moribunda, después de lo que le hicieron. El panel final dice, te amo Kiyosuke, al del presente, al positivo. Un monstruo gigante tipo Godzilla ataca a una ciudad. Una madre y su hijo ven lo que sucede en las noticias. El niño se muestra emocionado pues confía que Mariko-san salvará la ciudad. La madre deja el departamento, no sin antes avisarle a su hijo que irá a comprar algo rápido. Mientras nadie la ve, ella aprovecha para transformarse en una super heroína. Ella se vuelve gigante y lucha contra el monstruo mano a mano. Pero rápidamente el monstruo comienza a hacerla en pedacitos, parte por parte, convirtiendo la ciudad en un desastre. Líquido vital y órganos caen por doquier, mientras los ciudadanos lucen aterrados y asqueados. En el noticiero se muestran sorprendidos ante tal escena. El hijo de Mariko-san se encuentra shockeado y este sostiene una figura de acción de su propia madre. En el panel final muestra al niño con la mirada vacía. Un profesor anuncia a sus alumnos que la clase de hoy es sobre la vivisección. El profesor se acerca a una alumna y dice, la vivisección es un placer. Todos los alumnos se emocionan y preguntan, ¿La va a biseccionar a ella? El profesor pone cloroformo en la cara de la chica, provocando que quede inconsciente. Ahora la joven se encuentra atada a una mesa sin prendas. El profesor procede a abrirla y remover su estómago. Este se pregunta qué habrá desayunado, por lo que decide abrirlo y beber su interior, el cual es una sustancia viscosa color blanco. Unos alumnos mencionan que esa era la leche masculina de ellos mismos, pues horas antes le habían hecho cosas contra su voluntad a la joven. El profesor se asquea pero sigue el procedimiento. La chica despierta y pide ayuda, pero rápidamente es noqueada por el profesor, quien después procede a remover el útero de la chica. Al abrirlo, encuentran a un feto, el cual es arrojado al suelo y aplastado. Los alumnos se emocionan y ríen, el profesor se retira. Los estudiantes proceden a remover todo lo de la chica y se toman unas fotos del recuerdo muy felices junto a los restos. Esta última historia comienza con dos amigas quienes llegan tarde a la clase. Una arrastra a la otra malherida, con tal de llegar lo más pronto posible, por lo que el profesor les pide que vayan a la enfermería. Las amigas van ahí y la que tiene cabello corto llamada Izumi se retira para ir a sus clases. A la enfermería llega el subdirector y en los siguientes paneles se muestran a los profesores aprovechándose de la joven en la enfermería llamada Kazumi. Esta le pide ayuda a su amiga Izumi, quien se encuentra en clases dormida. Después de rato está despierta y le parece extraño que su amiga no haya regresado de la enfermería. Mientras tanto, a estas alturas, Kazumi ya ha sido aprovechada por 50 profesores y se muestra cómo es que tiene el abdomen hinchado por tanta chele. Izumi va corriendo a toda prisa hacia la enfermería y una vez llega ahí, un fuerte olor a pescado la recibe. Además escucha las voces de los profesores y la voz de su amiga. Izumi muy furiosa se acerca y abre la cortina que cubre la camilla. Pero mayor es su sorpresa al ver que no hay nadie ahí, solo rastros de líquido. En el siguiente panel se muestra al director y al sub, quienes observan a Kazumi tirada y cubierta de chele. Ellos deciden dejarla así sin bañar, pues desean que sea un buen material. Izumi se pregunta en dónde estará su amiga, pues escuchó su voz. Ella furiosa golpea la camilla, provocando que se mueva y revele un piso subterráneo. Ella se asoma por las escaleras, pero es recibida con un golpe por la espalda de parte del director. Izumi cae inconsciente y cuando despierta se da cuenta de que ya no tiene extremidades. Molesta, insulta al subdirector, quien le dice que ahora la convirtieron en un buen material para cumplir con las expectativas de los clientes. Izumi concluye que eso mismo le hicieron a su amiga y en el siguiente panel se ve como un profesor se aprovecha de Izumi. Ella le muerde la salchicha. El profesor se enoja y después la castigan colgándola sobre una piscina de chele. Ella se sostiene de sus dientes, aunque eventualmente cae, pues un profesor le estaba introduciendo cosas provocando que pierda el agarre. En otro panel se muestra a Izumi siguiendo las órdenes de su cliente, esto con la esperanza de que el subdirector le permita ver a su amiga. El subdirector llega y le dice que ahora la llevarán con su nuevo dueño, Izumi esperanzada piensa que la llevarán con Kazumi y su familia. Después se muestra un panel en el que la familia de Kazumi está desvivida dentro de unos tambos, mientras que la propia Kazumi se le ve convertida en un retrete, esto en una imagen difícil de describir y muy ingeniosa, dentro de lo turbio que caracteriza a los japos en estas historias. Por último un hombre evacúa en el Kazumi y termina así el capítulo 1 de esta última historia. Al comenzar el capítulo 2, Izumi se ve muy feliz con su nuevo dueño. Bueno, en realidad solo sigue sus órdenes, aunque una vez este intenta besarla, Izumi se niega provocando la furia del tipo. Momentos después llega una mujer, toma a Izumi y comienza a bañarla. Esta le aconseja que no haga enojar al amo. Esta mujer se hace llamar Azumi. Izumi al escuchar las palabras de la tipa se enoja mucho, pues no quiere ser un simple objeto sin sentimientos, además le reclama por decir esas cosas, siendo que ella si tiene un cuerpo completo. Es así que Azumi abre su abdomen, revelando que es una especie de robot sin interior. La mujer toma a Izumi y la mete dentro de sí y con unas herramientas procede a darle placer. Ella le dice que solamente son un objeto y que no necesitan sentimientos. Izumi recuerda a su linda amiga y llora. Finalmente Azumi lleva a Izumi a ver a su amiga retrete. Izumi se llena de furia y se impulsa fuera del cuerpo de Azumi, cayendo en un cuarto de desechos. En el capítulo final vemos al subdirector con un bolso, en donde lleva a una joven que se le asoma la puchaina. Un hombre hace uso de esta y le paga al subdirector diciéndole que la puchaina de cerdo es muy parecida a la de una humana. El subdirector abre la bolsa, revelando que ahí está Izumi. Más tarde unos malhechores golpean al subdirector y a Izumi, esto por haberlos engañado, pues ellos querían puchaina de cerdo y no de humano. Los maleantes toman a Izumi y la lanzan al río. Rápidamente llega la tipa robot Azumi, quien la encuentra y la rescata, llevándola a la casa de su antiguo dueño. Ahí, ella la ducha y le da placer. Izumi implora piedad y dice que hará lo que sea con tal de estar cerca de Kasuminodoro. Es así que Azumi cumple su deseo. Ella la lleva ahí, Izumi le habla a su amiga y después la muerde en el cuello, provocando que aparentemente pierda la vida y liberándola así del sufrimiento. Azumi observa todo esto y solamente dice, ¿está satisfecha? Esa era solo una imitación con piel humana. El cerebro fue transplantado a otro material y aún se encuentra con vida. Azumi revela con unas palabras finales lo siguiente. Una chica llamada Kazumi, amó profundamente a Izumi, quien era alegre y popular. Ella misma era cobarde y sumisa, y Kazumi quiso tener a Izumi solo para ella. Ahora, mis deseos finalmente se han vuelto realidad. Puede que este manga a comparación de otros del mismo género quede bastante corto, pues a pesar de ser repulsivo, los capítulos son muy cortos y no dan mucho contexto sobre lo que ocurre, o más bien, no dan tiempo para que los lectores sientan empatía por los personajes. Parece que el único objetivo es choquear en base a imágenes y situaciones. La primera historia, a pesar de ser muy simplona, siento yo que es la más realista. Claro, exceptuando la parte final que parece un fatality. La segunda historia, Noche de Crisálidas, me hizo sentir muy incómodo, esto por el miedo en particular que le tengo a este tipo de traje de látex, que ahora que lo pienso se suele emplear bastante en el horror extremo. Lo vimos en la novela de Fraternite y Euphoria, por ejemplo. La tercera historia del boxeador, como dije, es la que más me hizo sentir incómodo. Las escenas tipo Berserk, por decirlo así, de una forma monetizable, siempre son difíciles de soportar. La de la superheroína me dejó pensando un rato, y es que siempre me resulta interesante el lado turbio de los superhéroes, ese en donde no solamente pierden una pelea, sino también hasta la vida. La historia llamada Cuarta Clase Biología, quizá parezca absurda y gore de gratis, pero curiosamente esta en particular me recordó algo bastante turbio. Y es que hace muchos años ya, recuerdo que yo me encontraba en la escuela en la clase de computación. Un amigo mío que estaba sentado a un lado recibió un correo. Recuerdo muy bien lo que dijo. Ah, es un correo de mi tío. Él siempre me envía cosas chistosas. Mi amigo procedió a abrir el correo, y este tenía unas advertencias. Lo que verás a continuación es real y es muy fuerte. El propio correo mostraba una serie de imágenes. Mi amigo comenzó a bajar viendo las imágenes una por una. Estas comenzaban con un hombre calvo, acostado con los ojos cerrados en lo que parecía ser un bosque. La siguiente imagen mostraba al hombre sin prendas, igualmente acostado. Ahora, las cosas se van a poner muy turbias, y el solo recordarlo me provoca malestar. ¿Están listos? En la siguiente imagen, el hombre estaba con todo removido cuidadosamente, cual si fuera un juguete de lego o algo por el estilo. Cabe decir que desde la primera foto el hombre estaba recostado en una manta. Esto no era casualidad. Poco a poco el hombre se convertía en más piezas. Todo su interior estaba removido y colocado cuidadosamente fuera de sí. En otras fotos se mostraba a un grupo de estudiantes de medicina, sosteniendo las partes y sonriendo a la cámara. Y es gracias a ese detalle que la historia del manga me recordó a este incidente. Pero, la cosa no acaba aquí. Se pone mucho peor. A juzgar por los rasgos de los jóvenes, estos parecían del sur de Asia, como Filipinas o Tailandia. Ahora, la siguiente foto mostraba la parte superior del hombre calvo, sumergida en una tipo caldera. Así es, lo estaban cocinando. Mi recuerdo falla un poco, pero creo que al final los estudiantes estaban comiendo eso que cocinaron. Ahora sí que se echaron unos taquitos de cabeza. Probablemente la cosa más turbia que haya visto, y que jamás deseo volver a ver. Peor aún que eso fue como a mis 15 años. Ahora, volviendo al manga, la última historia no tengo mucho que agregar. Solo que aprecio el giro de trama que se dio al final. Y me gustó bastante el Kasumi no Doro. Me pareció muy ingenioso y aterrador. A su vez, me recordó bastante a Euphoria y uno de sus finales donde las chicas están convertidas en distintos muebles que adornan el hogar del prota. Y bueno chicos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado y si es así dejen su pulgar arriba. Y si son nuevos suscríbanse. Por último agradezco a los miembros del canal. Nos veremos en un próximo video. Adiós.